En esta clase vamos a realizar un modelado a partir de una imagen de referencia. Como ya hemos elegido cuál va a ser el proyecto a realizar, en mi caso va a ser un envase de la marca 7up. Ustedes pueden aplicar este método en cualquier otro tipo de proyecto utilizando una imagen de referencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Vamos a la parte superior y nos vamos a dirigir a nuestra vista frontal. Y vamos a maximizarla. Vamos a la opción, a opciones y ponemos en configurar. De este modo. Y vamos a abrir aquí, en esta pestaña donde dice imagen, que podemos agregar a nuestro fondo y a partir de eso comenzar a modelar. Aquí tengo yo mi imagen de referencia, que es esta botella. Pueden hacer con cualquier otro tipo de producto. Pueden hacerlo igual o pueden intentar hacer algunas modificaciones que en el proceso de aprendizaje ayuda bastante. Hay dos opciones que les voy a enseñar en esta clase. Bastante sencillo. Uno utilizando un love. O otro un light o un torno. De este caso sería la opción forro o la opción torno. Cualquiera de las dos funcionaría bastante bien. En este caso, solo me voy a quedar con esta opción. La opción love. Y voy a necesitar un objeto. Un objeto de spline. Y se encuentra aquí. En este icono. Lo puedo despegar. Y voy a seleccionar mi elemento. Y mi elemento va a ser este. Un círculo. De este modo. Entonces, para poder visualizarlo bien. Ya que tiene un color por defecto blanco. Voy a seleccionar mi objeto. Y me voy a básico. Y voy aquí. En visualizaciones de color. Voy a prenderlo. Y aquí voy a decir que quiero un color. Cualquier color puede ser un azul. Para poder verlo bien. Cualquier color puede ser un color por defecto blanco. Y voy a escalarlo. Y voy a girarlo. Tecla R. Y voy a girarlo. En 90 grados. Y voy a escalarlo con la letra T. Y voy a llevarlo a la parte superior. Justo aquí. Miren. Y entonces voy a hacer un zoom. Y vamos a ir ubicando cada uno de mis elementos. Correspondiente a este perfil de mi botella. Vamos haciéndolo. Y voy a ir agregando. Conforme sea necesario. Y el modelo que tenga ustedes de producto o botella. Vamos a hacer esto. Y vamos a repetir bastantes veces. Para poder copiar mi elemento. Es bastante, bastante sencillo. Simplemente. Teniendo presionado. La tecla Command. Se duplica esto. Y. Vuelvo. Hacer el mismo método. Esto es bastante sencillo. No necesita. Mucha explicación. Por lo que. Ustedes pueden realizar esto con cualquier elemento. Y vamos a ir seleccionando. Cada uno de ellos. Conforme sea necesario. Y me voy a ir moviendo en el espacio. Ampliando. O disminuyendo. De este modo. Un poco más. Y de aquí eso parece ser. Recto. Y vamos aquí. Y podemos hacerlo ahí. Para que tenga un poco más de subdivisiones. Dependiendo de las subdivisiones. También va a ser la calidad. Y el modelado. Vamos a ver. Para tener una idea. Qué es lo que estamos haciendo. Aquí tengo todos mis elementos. Los voy a seleccionar. Y los voy a meter dentro. De mi objeto. Love. De este modo. Y vamos acá a la vista. Y miren. Ya se va creando. De este modo. Quizás. Hay partes en las que se ve un poco más. Más amplias que las otras. Simplemente seleccionamos. Y bajamos un poco. Sería el tercero. ¿No? Tenemos aquí. Algo así. Y también. Así podría ser. Y cada uno de los detalles que vamos a hacer. Tenemos que ir agregando. Otros elementos. ¿No? Aquí para poder hacer. Este pico de la botella. Es muy sencillo. Igual vuelvo a ser lo mismo. Letra T. Hago otro. Uno igual. Saco otro. Y lo hago un poco. Más pequeño. Y continúo. ¿No? Miren. Y voy. Hasta la parte superior. De este modo. Y ya tengo. Una parte de mi botella. Yo no pienso agregarle. Estos detalles de acá abajo. Pero yo les voy a enseñar. Cómo hacerlo. Pues. Agrego otro elemento. En este caso. Va a ser un elemento. De flor. Y voy a agregar dentro. De aquí. Y entonces. Voy a necesitar. Hacer una rotación. Como lo hice. Con mi elemento. Principal. Que es el círculo. Entonces yo lo voy a bajar. Hasta la parte. Inferior. Y aquí tengo. Vamos a ver. Miren. Y aquí ya lo tengo. Y como voy a ir agregando. Vamos aquí a contar. Que son cinco elementos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Entonces solo vamos a dejar cinco. O los que ustedes deseen. Nos podemos dejarle. Seis. De este modo aquí. Un poco más. Este lo podemos copiar. Y lo bajamos. Y vamos a hacer esto. Esta especie de. De extrusión. Bajamos aquí. Podemos dejarlo ahí. Y podemos seguir. Dando detalles a esto. Como aquí. Podríamos quedar. De este modo. En la siguiente clase. Vamos a aprender. Otro tipo. De cómo llegar. Al mismo fin.